En este espacio vamos a hacer una bóveda de pañuelo Estamos viendo lo que son los elementos estructurales que le van a dar soporte a la bóveda De acuerdo al diseño estructural Sobre ese patín va a descansar la bóveda Estamos en el proceso de colado de la bóveda Con las dosas de pecho Ya está colada el elemento que va a servir de base para la bóveda Los muchachos que hacen la bóveda Hacen un entarimado a base de polines y tarimas Que les va a servir de base para hacer la bóveda Estamos iniciando el proceso de la bóveda En este caso se llama una bóveda de pañuelo Porque se inicia desde las cuatro esquinas hacia el centro Se usa un tabito especial Que se llama cuña Vamos a hacer una bóveda de pañuelo Como podemos observar la mezcla es un poco aguada Estamos partiendo de una de las esquinas Más o menos se llega hasta la mitad De este lado Vamos a hacer una bóveda de pañuelo 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 Música Nos encontramos con el maestro Guadalupe Quien está haciendo la bóveda Guadalupe, si nos puede decir En forma general cual es el procedimiento Para hacer una bóveda En este caso de tipo pañuelo Iniciamos con poner el andamio A una cierta medida En el que se acerra uno El andamio le sirve de base Para la medida final, para la altura De la bóveda, es correcto? Si, de acuerdo a la altura que quiera Ya pone uno el andamio Ok, y luego ya coloca el andamio Ya tomo su medida base Si, ya se sacan los centros De todo el área Los cuatro centros Y se inicia de las esquinas Se inicia de las esquinas Primero una esquina y luego la otra Luego la otra y así Ok, hasta llegar al centro Si, de las cuatro esquinas Al centro ya se va dando vuelta Una aislada por esquina Ok, nos puede decir acerca De la mezcla que está usando? La mezcla se prepara con Disponemos tres botazos de arena Con un bulto de mortero Ok, es una mezcla aguada Si, es mezcla aguada Ok Para que el tabique va seco Y para que absorba rápido Y el tabique es seco No se moja No, no se moja Ok, con la finalidad De que seque rápido Ok Este es el sistema Para que se queden ahí Ok, maestro ¿De dónde es usted? De Tequisquiapan ¿Cuántos años lleva Haciendo sus bóvedas? Llevamos este Unos menos 15 años Ok El material que hacemos La bóveda Es un ladrillo macizo Que le llamamos cuña, no? Si, se llama cuña Ok Si me está sabiendo Que lo laboran Allí en San Nicolás San Nicolás Que eso pertenece A Tequisquiapan De la comunidad de Tequisquiapan Ok, perfecto Ok, muchas gracias ¿Qué hace? Estamos sacando Un corte a la cuña Para que De modo Siente perfectamente Ahí una cadena Ok, estamos haciendo Una cuña Y ese sería El primer tabique Que se pone En la siguiente aislada ¿Es correcto? Ok El maestro va a iniciar En la otra esquina El proceso de la bóveda Ese es el primer tabique De arranque, no? Si Ok 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 Para que Nos siguen ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está haciendo una limpieza con un cepillo de alambre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.